Acá estoy corazoncito Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo de que te quieras han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme mal ni esa puerta con cien candados van a poder a mi detenerme pero esa puerta no es la culpable de que por dentro tú estés llorando tú a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando puedo yo no vengo a ver si puedo si no porque puedo vengo ya lo he pensado y he decidido que en esta noche duermo en tu pecho pero esa puerta yo he de tirarla aunque por eso me lleven preso diles por ahí a tu padre y madre que si ellos nunca en amor gozaron o si se amaron también la puerta la puerta negra se la cerraron pero esa puerta no es la culpable de que por dentro tú estés llorando tú a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando